Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Como siempre, vamos a dar un repaso a lo que pasó ayer en Estados Unidos, al cierre, y vemos que las cosas siguieron más o menos como andaban, o en todo caso, pues un poco menos bien. Al final, el futuro del DAX cerró triunfador con un más 1,14%, muy por encima de las ganancias que tenía, por ejemplo, el futuro del Eurostos, 0,44%, por la influencia de Deutsche Bahn, ahora hablaremos de él. El IBEX no pudo terminar tan bien como los demás, el futuro cerró menos 0,05%, no hubo grandes cambios en las divisas, tampoco gran cosa en los bonos, el boom solo subía dos puntos, y los futuros americanos cerraron bien pero lejos de máximos. Tenemos, por ejemplo, el Standard & Poor's, que cerró con una subida del 0,38%, pero en 2156,75% cuando el máximo fue 2168,25%, es decir, casi 12 puntos más arriba. El Nasdaq cerró con más 0,39%, si vemos lo que pasó en el Standard & Poor's en un gráfico de minutos, pues como podemos comprobar, hasta prácticamente el cierre, a las 21.50, estaba muy bien, estaba muy cerca de máximos del día, pero como podemos observar, hubo un papelón total, además, ojo con el volumen, fue el más fuerte de toda la sesión, le metieron un papelón de mucho cuidado, y cayó, pues en pocos minutos, apenas hasta el cierre, que es a las 23, pues cayó desde 2168 hasta ese cierre en 2156, todo estuvo muy concentrado en el último tramo, parece que había cierta desconfianza al final y ganas de tomar beneficios, bastante llamativo, desde luego. Bien, el sectorial bancario europeo, el futuro, que dio el último cruce a las 18.35, es un futuro poco líquido, ya cuando pasa el nocturno no se suele mover mucho, pues tuvo el baile de Sambito, como podemos ver, está respetando muy bien el gráfico de 30 minutos, su media de 200, que es la línea amarilla, esta fue la caída matinal, cuando caía Doisban, y esta fue la recuperación cuando subía, que se paró finalmente, pues a la altura de la media de 200. Bien, vamos a entrar ya un poco en materia, porque no solo de Doisban vivió la bolsa esta semana. En primer lugar, la primera clave está lejos del Banco Alemán, la primera clave estuvo en la semana, y no la debemos olvidar, porque a partir de ahora también va a ser muy importante y muy influyente, en las elecciones americanas. Hay que recordar que durante la semana se celebró el primer debate televisivo entre Hillary Clinton y Donald Trump, y por primera vez, porque hasta ahora el mercado no había enseñado la patita de por qué pie cojeaba, pues por primera vez el mercado tomó postura, y nos ha dejado claro que lo que quiere es que gane Hillary Clinton, clarísimamente. Porque en la noche del debate electoral, pues hubo un giro al alza realmente espectacular. Si nos vamos otra vez al gráfico de minutos, vamos a buscar la madrugada del día del debate. Bien, ya lo he encontrado, está aquí. Este es el futuro del Standard & Poor's cuando se estaba dando el debate electoral. Estaba en el entorno 2136 o así, y conforme se fue dando, los sondeos estaban indicando que Donald Trump estaba perdiendo, estaba muy a la defensiva, Hillary Clinton parece que lo hizo mejor, o al menos eso dicen los expertos, pues ya ven la fuerte subida que tuvo el Standard & Poor's. Luego ya, pues, intervinieron otros factores, pero fue la primera vez en la cual el mercado mostró su clara preferencia por Hillary Clinton. Ahí tenemos la subida, no solo subió el Standard & Poor's, también subió el Nikkei, por ejemplo, a esas horas. El peso mexicano, que es el termómetro número uno de este tipo de cosas, se disparó casi un 2% al alza. Bueno, este es un factor muy importante con el que vamos a tener que contar a partir de ahora. El mercado prefiere a Hillary Clinton. Dicen los expertos que se debe a que tiene miedo del programa un tanto, bueno, un tanto no, muy rupturista por parte de Donald Trump, es una persona más inestable, tiene miedo de que pueda provocar vuelcos en la economía, hay sectores que les favorece más y sectores que les favorece menos, pero en general parece ser que Wall Street ha adoptado la postura de preferir el continuismo de Hillary Clinton, aunque tampoco es un candidato, por lo que dicen, insisto, los políticos, perdón, los políticos, los críticos en política de Estados Unidos, tampoco es un candidato que entusiasme a Wall Street. Esto es importante también dejarlo claro, pero parece que es un poco para ellos lo menos malo de entre los dos. Así que primera clave de la semana, a partir de ahora, a un mes vista ya de las elecciones americanas, pues va a ser muy importante cómo vayan evolucionando los sondeos, cómo vayan viéndose posibilidades de que Donald Trump pueda ganar o no, porque esto puede mover mucho mercado, es decir, la política va a estar influyendo en el mercado de nuevo y va a surgir un tema que realmente estaba parado. También la política va a influir en el mercado en Europa, aunque aún queda un poco más para que empiece a ser relevante. No olvidemos que se ha convocado finalmente el famoso referéndum de Italia el 4 de diciembre y que los bancos de inversión, pues están diciendo que si sale que no, la bolsa italiana se puede desplomar y no nos vamos a evadir de eso, y si sale que sí, pues vamos a tener una posible subida. Esto además me invita a una reflexión, una reflexión muy importante, y es que es completamente inútil abordar la inversión en bolsa basándose solamente en aspectos locales. Esto es una pérdida de tiempo y es un grave error. Por ejemplo, decir, voy a comprar IBEX porque tiene, no sé, por poner un ejemplo, porque tiene muy buena pinta el Producto Interior Bruto o los beneficios empresariales o lo que sea, voy a comprar porque va a subir. Eso es un error muy grave, porque el IBEX puede estar muy bien, pero como ese referéndum italiano salga torcido, el IBEX va a caer, porque va a caer la bolsa italiana y no se va a poder evadir. ¿Que baje menos que la bolsa italiana? Bueno, eso sí que puede ser. Con lo cual lo que habría que hacer es un spread, pero no una posición direccional pura, porque basado solamente en eso, porque hay que tener en cuenta la globalización que hay y hay que tener en cuenta muchos factores. O podríamos comprar ese IBEX basado en esos aspectos y entonces resulta que gana Donald Trump y Wall Street se mete un viaje hacia abajo y entonces el IBEX, ¿qué va a hacer? Pues caer también, por muy buenos fundamentales que tenga. Así que cuidado con eso. Cuidado con eso, ya cuando entramos en el universo de valores sueltos, aunque también es importantísima la globalización, por ejemplo, Telefónica se cayó ayer y mucho, y Dois Telecom, pues estuvo toda la sesión cayendo también, eso sí, en mucha menor proporción. Al final, pues es un poco el arrastre de unas cosas a otras y el análisis, pues es más complicado de lo que parece y tenemos que tener en cuenta, pues más cosas de las que parece. Bien, segunda clave de la semana, aparte del factor político. Evidentemente, nuestro querido banco alemán, Deutsche Bank, el protagonista total y absoluto de la semana. Aquí lo tenemos. Bandazo va, bandazo viene. Primera reflexión que me gustaría hacer, parecida a esta de que no es tan fácil el análisis, hay que tener en cuenta muchas más cosas. Yo ya he comentado muchas veces en la página, en los últimos años, muchas veces, que seguir a un mercado a la baja es mucho más difícil que seguir un mercado a la alza, que es mucho más difícil en bolsa. La bolsa tiene una simetría tremenda. También lo comenté en la última conferencia que di, me parece que en el Trading Room, hablé mucho sobre eso en marzo, me parece que fue, estaba por ahí colgada. Hablé mucho de la simetría tremenda que tiene la bolsa, de que no se comporta igual cuando va hacia abajo, cuando va hacia arriba. Y cuando digo bolsa, digo índices o digo valores. Al final es el mismo problema. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pensaba que me iba a hacer millonario en 2008 con la caída y fue al revés. Fue un año muy malo para mí, porque no pude soportar los contrabandazos que se producían debido a la altísima volatilidad con la que cursaba la tendencia bajista en cuestión. Tenemos el 2008, claro que fue una caída tremenda, pero fíjense en los rebotes que había. Los rebotes que había eran espeluznantes. Ya veis que no aguantaba. Había días ahí que caía un 8% un índice un día y al día siguiente te rebotaba un 10% y al siguiente volvía a bajar un 8%. Bueno, esto es un poco lo que está pasando con Doisbar. No es lo mismo seguir esta locura de caída, que al final es una caída, porque al final estaba en marzo casi al doble de lo que está ahora, que es seguir, por ejemplo, pues la tranquilidad con la que suelen cursar las tendencias alcistas, donde los rebotes son los clásicos, esos dientes de sierra moderados, pues mucho más fáciles de aguantar. Es una reflexión que, bueno, pues me gustaría hacerla. No sé qué grado de utilidad podrá tener para cada uno, pero, en mi opinión, es muy difícil aguantar el tipo cuando nos ponemos cortos. En intradía es otra cosa, ¿eh? Eso, que claro, en intradía las cosas van más rápidas y ahí no... Esa simetría existe también, es evidente, y está científicamente estudiado. Y he publicado algunos estudios al respecto, pero es bastante menor. La simetría es espectacular cuando las cosas van para abajo. Que, evidentemente, cuando Doisban se está cayendo de esta manera, pues aparecen los rumores, que es lo que ha movido el valor. El jueves se pega la torta padre, porque salen unos rumores de que unos hedge funds se están llevando el dinero del banco. Parece que algo de cierto había, pero posiblemente se exageró la noticia y se dijo posiblemente más de los que eran. Y luego, al día siguiente, nos encontramos con un súper rebote. Aquí en el sectorial bancario lo podemos oír igual. Nos encontramos con un súper rebote causado porque una sola agencia de noticias, France Press, porque ninguna más corroboró el asunto, solo France Press, entonces, sinceramente, pues a uno le quedan muchas dudas, citando una hipotética fuente cercana a la negociación sin nada más, pues dice que la multa a Doisban no va a ser de los 14.000 dólares y pico que se había hablado, sino que va a ser solo de 5.400 millones de dólares. En lugar de 14.000 y pico millones, 5.000 y pico millones. Entonces, el mercado se da la vuelta, empiezan los cierres de cortos, el típico proceso asimétrico de cuando la bolsa baja. Cuando la bolsa sube, nadie intenta lanzar rumores contrarios a la bolsa para que se dé la vuelta. Eso nunca pasa. Pero cuando la bolsa baja, hay rumores, salen los bancos centrales, salen los políticos a defender que eso no puede ser, salen las declaraciones de analistas diciendo que el valor está barato, sale que no sé qué... Todo el mundo sale a la palestra. Cuando la bolsa cae. Sin embargo, cuando la bolsa sube, la dejan subir. Y a veces, pues, son subidas lógicas y a veces son burbujas alucinantes, pero nadie protesta. Ahí va. Entonces, esa simetría de la bolsa es muy importante y es un poco lo que pasó ayer. Pues ahí aparecieron con un rumor que se han sacado de la manga que cualquiera sabe, pues si es verdad o si no es verdad. Pues sinceramente, no hay pruebas de que eso sea así. Pero claro, estamos hablando de una burrada de miles de millones de euros movidos abajo y arriba con solo dos rumores. Primer rumor, sectorial bancario se cae de 140 a 133. Segundo rumor, sube de 133 a 140. El dineral que hay entre medio de estos dos movimientos pues es enorme. Bien, aclarado esto, que me parece lo más importante, si entramos un poco más en detalle a todo este lío del Deutsche Bank, lo que no podemos tampoco es cambiar de opinión cada cinco minutos en función de las locuras que hace la bolsa. Vamos a ver, la situación del Deutsche Bank es mala, es mala. Antes de este rumor, es mala durante el rumor y es mala aunque el ADR de Deutsche Bank subiera ayer el 15%. Lo que no podemos es aquí tener una opinión, aquí otra y aquí otra en función de rumores y en función de movimientos. La situación del Deutsche Bank es mala. Que no sea Liman, pues vale. Pero podría ser otro Bankia, podría ser otro de estos. hemos tenido la tira de casos en Europa. Al final, un análisis, pues un poco sereno de la situación, es este que ha aparecido hoy de JP Morgan, no sé si fue ayer por la noche, pero bueno, el caso es que lo he visto esta mañana. Aquí tienen la tabla. Esta es una tabla que ha hecho JP Morgan, está muy bien hecha, donde se ve en función de la multa que le pongan, aquí está en miles de millones de dólares, aquí en esta columna, la primera columna gris más oscuro, o en euros, en la siguiente columna, y entonces va poniendo cómo quedarían los ratios del banco según la multa que le pongan. Bueno, entonces, JP Morgan opina, yo creo que con buen criterio, que todo lo que sea la multa moverse en la zona esta de 5 o 6 mil millones, una cosa así, los ratios se deterioran tanto que tendría que hacer algo, una ampliación de capital o un algo. Esa es la zona donde está con problemas. Como ven, no se recoge el escenario de mucho más de 8 mil millones de dólares, sobre todo por los precedentes anteriores, en los cuales ya ha habido muchos bancos metidos en todo este tipo de líos con los préstamos hipotecarios que han sido sancionados, y al final la realidad es que siempre la multa acaba siendo sensiblemente inferior a lo que se dice originalmente. Pero a ver, no perdamos el norte. Fíjense en la última línea horizontal, esta que pone tanto por ciento of current mark, o sea, tanto por ciento de la capitalización bursátil del valor que supone la multa. Es que lo que se rumoreó ayer que celebró el mercado como si fuera bueno, que Doisban es, bueno, ya está, ya no hay peligro, o sea, la bomba, Doisban es la bomba. Es que supone el 55%, 55% de la capitalización bursátil del valor. O sea, imagínense lo que es esto, que a un valor le ponen una multa que supone el 55% de su capitalización bursátil, pero ¿cómo va a aguantar eso? Bueno, el mercado es así, es así de visceral y hace estas cosas. Si son 6.000 millones es el 61% de su capitalización, si son 8.000 millones es el 73% de su capitalización, pero es que hasta una multa muy por debajo de lo que se está despontando, que como saliera eso, igual el valor sube, el 50%, pues sería un 43% de la capitalización actual. Claro, una capitalización que con la volatilidad que tiene el valor también las cosas como son, pues fluctúa mucho según el día, según el minuto y casi según el segundo. Este tipo de valores sinceramente lo mejor es olvidarse de ellos y que se ha convertido en un chicharro que haga lo que quiera, que es como Volkswagen en su momento cuando tuvo todos los líos, ya llegará cuando el momento en que se estabilice y se podrá volver a pensar en él, pero ahora de momento pues en general este valor y todo el sector de bancos en conjunto porque está muy influenciado por él pues tiene problemas. Hay más bancos con problemas, los bancos italianos siguen ahí, tienen muchos problemas y el referéndum del 4 de diciembre tiene mucho que decir y hay otro banco alemán Commerzbank que está empezando a dar señales de alarma. Esta semana 10.000 despidos 10.000 despidos es el 20% de la plantilla. Estamos hablando de muchísima gente, ¿no? Debe estar muy bien el banco que digamos, ¿no? Y hay otras señales de alarmas pues un poco más complejas de explicar. Pero en suma pues para no hacer esto demasiado largo que al final todos los fines de semana me sale demasiado largo pues vamos a dejarlo ahí. Tercera clave de la semana. Yo creo que debemos hablar del lateral en Europa. Este es un asunto técnico de la máxima importancia. No nos podemos dejar llevar por el fragor del día a día estas velas erráticas y en todas direcciones y nunca debemos perder lo estamos diciendo toda la semana en la perspectiva de conjunto. Esto es un lateral como la copa de un pino. Esto es el Eurostos y aquí no hay quien se meta. Aquí invertir aquí ¿a dónde vamos a apuntar? ¿A dónde apuntamos? Esto no tiene ninguna dirección ni tiene nada. O se rompen estas resistencias o es que no debemos molestarnos porque vuelvo a repetirlo de todas las semanas si comprimimos el gráfico si comprimimos el gráfico pues tenemos una directriz bajista absolutamente perfecta que viene desde el verano pasado y que de ninguna manera se ha rota. Nada de que Europa está subiendo cada vez que tenemos un mini tramito de estos de subida. Europa está bajista. Esto es un gráfico bajista. Este es el Eurostos 50 que es el corazón de los valores más importantes de Europa y Europa está bajista y es lo que hay. Y mientras no se rompa esta directriz más bien esta resistencia porque hay que darle filtro pues ni mirarlo. En muy corto plazo pues ahí merecería que está dibujando un hombro-cabeza-hombro. No es mi figura favorita y da muchos fallos pero en cualquier caso pues perder esta zona de aquí donde tengo el cursor ahora pues 2.900 estaría confirmando ese hipotético hombro-cabeza-hombro o lo que sea y sería bastante peligroso. Con lo cual por aquí encima muy buenas noticias por debajo de 2.900 vamos a andarnos con cuidado porque podríamos irnos tranquilamente a la parte de abajo del lateral. La cuarta clave de la semana es una clave española. No ha afectado tanto a Europa pero sí ha afectado mucho a España. Este factor como decía pues fue telefónica y aquí tienen pues el trompazo que se dio el viernes que perjudicó mucho a Libes le hizo ser el peor de Europa pues debido a que retiró la salida bolsa de Telsius había hablado muchísimo esto había favorecido al valor y pues al final todo ha quedado en agua de borrajas baja demanda baja demanda y malas noticias para el valor porque ha liquidado la tendencia alcista la directriz alcista que tenía desde el mes de julio y telefónica pues está está siendo peor que otros valores importantes de su sector y hay que empezar a echarle un ojo de momento pues ha sido un factor bastante negativo ya que estamos hablando de España pues damos un repaso porque hace tiempo que no lo tocamos a cómo está el gráfico del IBEX como vemos el IBEX esa directriz bajista que el Eurostos no ha conseguido romper si la la rompió el el IBEX pero no ha conseguido no le ha servido de mucho y más bien se ha metido en un movimiento lateral que tiene claramente la resistencia pues en el entorno de los 9200 más o menos y mientras no pase de ahí pues al cantarse con ojo lo que sí que tiene es una figura muy parecida a esa que veíamos en el Eurostos una especie de hombro perdón una especie de hombro cabeza hombro con la línea clavicular algo algo inclinada podría ser como esto y habría que andarse pues con un cierto ojo si la perdiera si nos vamos a un gráfico semanal que para mí son los gráficos que de verdad marcan las tendencias yo confío mucho en los gráficos semanales siempre que se esté hablando de largo plazo bueno pues como vemos el IBEX es bajista aquí no hay más más historias no ha inquietado ni siquiera la nube hubo una semana en que se metió dentro de la nube Chimoku pero no consiguió hacer absolutamente nada tanto Tenkan como Kiyun están también por debajo de la nube y los valores solo son empiezan a ser algo fiables pues cuando como aquí en el 2013 pues para mí el factor clave es cuando el Kiyun sale de la nube al alza normalmente no siempre porque aquí como vemos duró poco estuvo una temporada más o menos en lateral y en cuanto el Kiyun se volvió a meter en la nube pues volvió la tendencia bajista pero es un mínimo que a mí me gusta pedir hablando de muy largo plazo que el Kiyun escape de la nube y que las velas pues confirmen claro aquí también hay un escape del Kiyun pero con las velas en plena subida no tiene mucho sentido tendría que escapar el Kiyun eso está muy lejos tendría que subir bastante más con lo cual si nos vamos a muy largo plazo no ha cambiado la tendencia del IBEX si nos vamos al menos largo plazo con gráfico diario pues como vemos está ahí con una figura lateral dudosa tendría que romper 9200 por arriba para ser fiable y en cambio pues perder vamos a ponernos esta zona del 8400 podría ser problemática y nada más muchas gracias así que tengan un buen fin de semana ¿qué tal? ¿qué tal?